Este gandala fue hecho hace tres meses a escala 1 a 1, o sea, esta es escala de lo que supuestamente debería de ser en la captura. Es impresionante la infraestructura que está construida aquí, ya que todo está hecho a base de aluminio y titanio en cuanto a las uniones. Y supuestamente dentro de este robot sí cuenta con unas armas, obviamente no cargadas, pero sí cuenta con las armas originales y con las medidas específicas de la animación. Dentro de este robot también se encuentra la cabina original, donde uno puede entrar con un precio mayor de $2,000 pesos. Pagando esto uno puede meterse al robot y sentirse orgulloso.